Venga, vamos a acabar con las cuestiones que nos quedaban por hacer de campo eléctrico. Este creo que es el cuarto vídeo, si no recuerdo mal. Empezamos con esta. Dice, si en una región del espacio el campo eléctrico es nulo, ¿debe ser nulo el potencial eléctrico en esa región? Bueno, aquí lo que hacemos es considerar que tenemos un... Ah, vale, claro, voy a pintar y no le he dado... Ahora sí. Digo que consideramos que tenemos un campo eléctrico en una dimensión, que es lo más sencillo, porque si no vamos a tener que utilizar artefactos matemáticos más complicados y aquí a un nivel de segundo de bachillerato pues no viene a cuento. Bueno, imagínate que en el eje X tienes ahí un campo eléctrico y te preguntan si el campo eléctrico es nulo, o sea, que si no tienes campo eléctrico en realidad, que si debe ser nulo el potencial eléctrico en esa región. Vale, pues tú te tienes que aprender una formulilla que dice que el campo eléctrico es igual a menos la derivada del potencial. Es así de sencillo. Entonces, que... Mira, vamos a ver el ejemplo con lo del apartado B. Mira, te dicen aquí que tienes este potencial, un potencial eléctrico en el eje X. V de X es igual a 3X cuadrado menos 5X más 2. Si quieres calcular el campo eléctrico, pues lo que tienes que hacer es derivar, ¿lo ves? V prima es la derivada. Venga, pues vamos a hallar V prima, la derivada, que sería 6X menos 5. Y ahora, el campo eléctrico, E de X sería menos V prima de X, es decir, sería menos 6X más 5. Y ahora, como lo que te piden es el campo en el punto 5 metros, pues tendrías que hallar E de 5. Y E de 5 sería menos 6 por 5 más 5, pues sería 6 por 5, 30, menos 30 más 5, menos 25. Si estamos en el sistema internacional, pues sería N partido por C o voltios partido por metro. Me da lo mismo. Pues sería... A ver, voy a escribirlo un poco mejor. Vale, pues este sería el resultado para el campo eléctrico en la posición X igual a 5 metros. Bueno, pues así entendemos que si tenemos el potencial eléctrico en una determinada zona del espacio, en este caso simplemente en una dimensión, hallamos el campo eléctrico derivando y cambiando el signo. Así de fácil. Eso es lo que pone aquí, en esta ecuación de aquí. Vale, pues entonces, si el campo eléctrico es nulo, ¿debe ser nulo el potencial? Pues no, no necesariamente. Debe ser constante. ¿Por qué? Pues porque si el potencial es constante, la derivada será cero y por tanto el campo, que es menos la derivada, pues será cero. Entonces la respuesta es simplemente, no necesariamente. El potencial debe ser constante. Eso es lo único que debe ser. No necesariamente cero, sino que debe ser constante. Venga, y acabamos con una cuestión de una carga que está suspendida en reposo. Bueno, pues si está suspendida en reposo, debe de ser una carga positiva porque hay una fuerza para abajo, que ya sabes que es la fuerza peso, contrarrestada por una fuerza eléctrica. Porque claro, si solo estuviera la fuerza peso, la carga caería. Pero si está suspendida en reposo es porque esas dos fuerzas tienen que ser iguales en módulo. Así que lo ponemos. La fuerza eléctrica y el peso tienen que ser iguales en módulo. Y dice que está suspendida en reposo porque dos metros por encima hay una carga de menos cuatro coulombios que está sujeta. O sea, aquí tenemos una carga que está aquí sujeta. Imagínate que está aquí sujeta con una mano. Esto que estoy tratando de dibujar es una mano. Vale, pues imagínate que esta distancia es... ¿De cuánto te dice? Ah, pues... Ah, sí, dos metros. Vale, es que cuando no me lo ponen con número no encuentro la distancia. Vale, dos metros. Pues esto es dos metros. Bueno, pues esos dos metros, esta carga y esta se ven atraídas por una fuerza eléctrica que según la ley de Coulomb sería esto. K por Q1 por Q2 partido por R cuadrado. Y esto sería igual a m por g. Y lo que me piden en este caso es la m. Vale, pues entonces simplemente despejamos la m y ya está. Sería m es igual a KQ1Q2 dividido entre R cuadrado y por g. Y te dan todos los datos. Con lo cual sustituimos aquí. Sería la K9 por 10 a la 9. Q1, bueno, pues si entendemos que esta es Q1 y la de arriba es Q2, pues esta sería de 8 microcoulombios. 8 por 10 elevado a menos 6 Coulombios. Q2 sería de menos 4 Coulombios. Vale, pues... Pongo un 4. Evidentemente no voy a poner un signo negativo primero porque no tiene sentido porque aquí, si te das cuenta, he igualado módulos. Con lo cual, todo positivo. Pero aparte estoy hallando la masa, no me va a dar una masa negativa. Y abajo, pues la distancia era 2 metros al cuadrado y la G que vale 9,8. Vale, pues hacemos este cálculo y esto nos da... Pues mira, 7,35 por 10 elevado a 3 kilogramos. Claro, da una barbaridad, pero bueno, es que nos han dicho que la carga esta es de 4 Coulombios y eso es una cantidad de carga muy grande. Así que nada, da eso. Por cierto, hay un dato que siempre te tienen que dar, que es este de la K. La K vale 9 por 10 elevado a 9 en el sistema internacional. Pues lo ponemos así, unidades del sistema internacional y ya está. Vale, pues nada, ya está. Con esto ya acabamos el cuarto vídeo de campo eléctrico. Este nos ha durado solo unos 6 minutos. Pues venga, ya sabes, si te gusta, le das a me gusta y si quieres suscribirte, pues ya sabes.